¡Cántela, cántela! ¡Fue, fue, fue, fue! Todas las babies que se reporten a la pista Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo entre estar gay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el X-Net cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, tura, 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 tura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel dura Mira cómo brilla tu piel, tatura Dímelo, dímelo con el que estás dura Yo te doy un 20 de 10, tura, tura, tura Tú tienes el X-Net, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el X-Net, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el X-Net, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el X-Net, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, mamá, yeah Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Daddy Jackie y el disco duro Ulbby Rome, que en esta liga no se somen Dura, dura, guajura Blazer